... Después de un alto para la publicidad, volvemos a nuestro entorno, a nuestro plató, a nuestro plató de La Levantá, para seguir contándoles en el bloque del día a día de La Levantá todos los actos que se han llevado a cabo durante esta semana. El pasado fin de semana, los jóvenes de Servita celebraron el cuarto encuentro de jóvenes de la Orden de Andalucía. Les dejo con una de las actividades que realizaron, que fue una visita guiada a la Iglesia de la Pastora. La Orden de Andalucía La Orden de Andalucía La Orden de Andalucía y María Santísima de la Caridad, celebró el pasado fin de semana la velada de Santiago Apóstol como preámbulo para celebrar el aniversario de la bendición de María Santísima de la Caridad. La Bolsa de Caridad de la Archicofradía ha realizado una campaña de recogida de productos para el desayuno infantil de las familias más necesitadas de Cáritas Parroquial. En el día de ayer, festividad de Santiago Apóstol, celebraron ante su amantísima titular de la Caridad una oración, concluyendo con una ofrenda floral, rezo de la letanía del apóstol Santiago, y se presentó al pregonero de la Virgen de la Caridad, el hermano de la Corporación del Domingo de Ramos, José Antonio Rodríguez de Ávila. Dentro de los actos enmarcados en el aniversario del patronazgo de nuestra patrona, el Área de Juventud del Consejo Local de Hermandades y Cofradía, celebró la pasada semana una jornada marialógica a los jóvenes de nuestras cofradías, parroquias gaditanas y un nutrido grupo de jóvenes de Medina Sidonia. Fray Pascual lo recibió a la una del mediodía explicándole cosas del convento antes del almuerzo. Tuvieron dos conferencias, una por Fray Pascual, hablando de la Virgen del Rosario, donde repasó todos los sucesos por lo que había pasado la Virgen y de por qué está tan presente en Cádiz la Virgen del Rosario, y la segunda por Jaime Calderón, sobre la iconografía de la Virgen del Rosario. Entre todos los asistentes se hicieron grupos para trabajar en común, donde se culminó con el rezo del Santo Rosario en procesión y finalizó con una eucaristía. La Archicofradía del Carmen celebró el pasado sábado el décimo aniversario de su coronación canónica. Para ello tuvo lugar una función solemne que estuvo presidida por el fraile carmelita Francisco Víctor López, cantando durante la misa el coro Virgen del Carmen de la propia hermandad. Al término de la función, como es habitual, la Virgen fue trasladada en Parihuela hasta el altar mayor, realizándose el traslado este año, como ya ocurriera hace un lustro, por el exterior de la iglesia. La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario Buen broche de oro para terminar estas noticias de cultos y actos de la pasada semana con la Virgen del Carmen coronada. Y si antes empezábamos nuestra levantada con la entrevista a Juan Mera, ahora en nuestra Secretaría de la Levantada nos acompaña el superior del convento de San Francisco, el reverendo padre Fray Francisco Manuel González Ferreira. Pero pasamos a la Secretaría de la Levanta. La Virgen del Rosario 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias por esta invitación a este programa La Levanta de Onda Cádiz. Francisco, parece que estamos en San Francisco. Hemos empezado con La Levanta hoy allí en el claustro de San Francisco, con Juan Mera Gracia, y vamos a continuar aquí en San Francisco con la máxima autoridad en estos momentos del convento de San Francisco. Y vamos a hablar sobre Las Noches Blancas. Muy bien. Las Noches Blancas, ¿a quién le surge la idea de Las Noches Blancas en San Francisco, Padre Francisco? Bueno, surge la idea ante la necesidad de ver un poco cómo está la realidad del convento, en particular en este caso del claustro, pues de decir aquí hay que hacer algo. Y entonces, bueno, pues cuando se barajan ideas y uno en este sentido, pues había visto algunos recortes en otros momentos en la ciudad y en otros lugares que he morado, pues me pareció que podía lanzarme a esa idea de Dos Noches Blancas. Había pensado una, al final me convencieron que era mejor dos, y si hubieran sido tres, mejor todavía. Padre, ¿qué nos va a enseñar esta jornada a los gaditanos y a los que no son gaditanos? Porque tengo entendido que vienen autobuses, hay fletados autobuses de diferentes sitios de la provincia. Sí, 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 eso me ha sorprendido porque no lo esperaba, un número de afluencia de gente de la provincia, porque mi idea en particular era simplemente centrarme en la ciudad, ¿no? Que la ciudad gaditana, pues conozca su patrimonio, su arte, lo que tiene dentro, ¿no? En lo que es, pues eso, nuestra tasita de plata. Francisco, ¿cómo va a empezar la visita? Se empieza, está distribuida por varios, está dividida en varios capítulos, en cuantito que se entre en la iglesia, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero, la entrada va a ser por la puerta, la puerta lateral, la puerta de San Antonio, que es la puerta más del XVIII, ¿no? Porque el subtítulo es el esplendor y la devoción del siglo XVIII en San Francisco, ¿no? En la ciudad, pero en particular en San Francisco. Luego la entrada es por esa puerta, dice Ochesca. Después de entrar cada grupo, cada media hora va entrando cada grupo, van a visitar lo que en antaño, antes de esa época, estamos hablando del siglo XVI, pues había una primera ermita, luego aquella ermita se derriba, se van levantando otras ermitas, vienen los frailes, levantan las distintas capillas que hoy conocemos y la van levantando porque es el momento, estamos celebrando el tricentenario de la casa de contratación de Cádiz, entonces, pues vienen a Cádiz los franceses, los flamencos de nuestro propio país, los gallegos, los cántabros, entonces, eso da pie a los frailes a una gran reforma porque también vienen muchos frailes a vivir al convento de cara a esa expansión y esa formación que necesita la orden en cuanto que es la primera en la evangelización de los pueblos hermanos de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, es lo que hace que se amplíe el convento y entonces, pues vamos a visitar esas capillas que la gente va y entra en San Francisco, pero bueno, sí, ve esta capilla, bueno, y esto, ¿quién la patrocinó? Pues mire usted, estas fueron los portugueses o aquellas fueron, y hoy está allí la hermandad del Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza, y aquella otra, pues fue los gallegos y hoy está el Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad, ¿no? Entonces, que el pueblo gaditano vea el arte, el rococó, el barroco, ese esplendor del retablo mayor que es la joya, pues, por excelencia, de la casa, ¿no? Francisco, a usted lo ha ayudado a hacer estas Noches Blancas, don Emilio Bienvenido, que es el coordinador de las Noches Blancas, y don Lorenzo Alonso de la Sierra, que es doctor en arte, en hacer estas guías, estas Noches Blancas guiadas, que van a estar guiadas también, don Alonso va a llevar una parte de, va a explicar una parte de la visita, también estará Manuel Maura, también estará Miguel Ángel Castellano, Alicia Escar, pero dentro de este elenco de personas que van a representar, la capilla de los portugueses va a estar representado por alguna persona que haga de... Sí, la primera parte, digamos, la bienvenida, y valga la expresión, hombre, pues, acudí en este sentido a mi buen amigo Emilio Bienvenido, en el sentido de que él había preparado la exposición del jubileo de la Veracruz, había sido el, digamos, el organizador y tal, y entonces, bueno, pues, él también tiró un poco de don Lorenzo y me ha parecido, pues, fabuloso, ¿no?, porque ellos tienen esa experiencia y, por supuesto, un servidor, ya que también, pues, cuenta con estudios y de haber hecho un máster en la Universidad de Valencia sobre museística y museología, ¿no?, y exposiciones. Entonces, bueno, pues, los tres formamos esa coordinadora y ahí estamos, ¿no? Es verdad que al principio, en la bienvenida y cuando el grupo entra, les va a llamar mucho la atención porque van a encontrarse, pues, con un fraile que les da la bienvenida, con una clarisa que representa la segunda orden, una hija de Santa Clara, la plantita de San Francisco, y después estará una concepcionista que en femenino es la única que hay hoy por hoy en la ciudad de Cádiz, en la calle Feduchi y su iglesia en la calle Montañés, pues, esas dos representando a las religiosas contemplativas dan la bienvenida y después también habrá un matrimonio que representan a la orden tercera de San Francisco, la última que él fundó, las tres órdenes, pues, están ahí, pues, para dar la bienvenida franciscana. Después, las capillas, pues, han cogido personajes de las propias hermandades y de la casa, pues, personajes que van a explicar brevemente, por ejemplo, la capilla de los portugueses, pues, lo harán, o la de los franceses o los flamencos, pues, lo hacen ataviados a la época del siglo XVIII, ¿no? Entonces, son jóvenes del amor y jóvenes de la Veracruz y, en fin, todo un elenco de personas que estamos ahí, pues, trabajando. Francisco, hemos visto imágenes de los daños que tiene el claustro de San Francisco, lo recaudado en estas noches blancas, es solamente y exclusivamente para la restauración del claustro de San Francisco. Sí, hombre, restauración como restauración no la podemos llamar, ¿no? Porque no consiste en eso, porque, bueno, gracias a Dios y gracias también al cuidado, aunque a lo mejor no ha sido óptimo, pero se encuentra en condiciones para no hablar de una restauración, sí de un adecentamiento y de una pintura que le devuelva el color primitivo del claustro, la vida, ¿no? Y, además, pues, pasan los días y pasan los años y pasa el temporal y pasa el invierno y pasa el verano y, bueno, pues, el claustro, el exterior, sufre, ¿no? Sufre y, además, que sufre también porque hay muchos eventos en ese claustro y se va a continuar con los eventos, pero siempre formalizados y normatizados para que el que use el patio, pues, sepa que está utilizando un patrimonio rico, ¿no? Rico en su historia y, entonces, pues, merece el cuidado de todos, ¿no? Ahí lo que se recaude y, por supuesto, tengo la respuesta afirmativa de que la aportación que las tres hermandades que hoy residen en San Francisco anualmente dan al convento, pues, todo eso es lo que podrá ayudarnos más las colaboraciones, porque, bueno, yo en ámbitos diocesanos o parroquiales no entro, pues, porque desconozco esas materias de ese funcionamiento, no tengo datos, pero sí sé de lo que es llevar hacia adelante y, en este caso, como superior o como guardián de San Francisco, pues, cómo tienes que llevar adelante la casa, cómo tienes que cuidar el lugar donde residen y viven los hermanos y es nuestra vida, nuestro claustro, es nuestra vida, es, pues, donde vivimos y donde moramos y donde estamos y donde acogemos a la gente, ¿no? Entonces, pues, por ahí no recibimos más que esa ayuda, las ayudas de los eventos que se puedan realizar, como es, por ejemplo, conciertos musicales, bueno, pues, que todo eso hay que encauzarlo para que no haya deterioro en el claustro y, por eso, también, en esta ocasión se ha puesto que, bueno, está dando cierto resultado, por lo menos en la discreción, que es la fila cero, ¿no?, donde muchas personas saben que van de vacaciones o que están de vacaciones o que no van a poder ir o porque han deseado ir a tal hora, pero es imposible ya participar, pero van a hacerlo con su aportación, pues, no solamente la aportación de los seis euros de la entrada, sino mucho más cuantiosa, ¿no?, porque lo viven, ¿no?, los fieles que van a San Francisco viven San Francisco como su casa. Francisco, si usted me lo permite, vamos a hacer un llamamiento a las autoridades pertinentes que se pongan en contacto con usted para que el tipo de subvenciones que se puedan solicitar para el tema este de restauración y demás se pongan en contacto con usted, usted lleva poco tiempo en la ciudad, está escaso de movimiento, sabemos que se relaciona con buenas personas porque está Emilio Bienvenido, que es el que lo ha guiado en este tema, pero sí hacemos un llamamiento desde la levantada para que se pongan en contacto con usted, a las entidades que siempre están pidiendo el claustro de San Francisco para cualquier tipo de evento, de que existe una fila cero, si no van a participar en lo que es las Noches Blancas, pero desde aquí queremos que muestre Cádiz completo porque creo que es una iglesia que es visitada por muchísimos gaditanos, que es una guía desde el turista en Cádiz, siempre está marcado en cualquier tipo de libro y de guías turísticas, y desde aquí queremos hacer ese llamamiento, si usted me lo permite. Sí, yo por supuesto que sí. Es cierto que en los dos años y pico que llevo en la ciudad, hombre, y lo poquito que llevo de superior, pues no me ha dado, digamos, ese margen para conocer las distintas entidades, como puede ser el ayuntamiento, la diputación o la junta, o en ámbito más estatal, para poder moverme por ahí. También, por otro lado, he preferido más bien que sea el pueblo, el que tome conciencia del patrimonio cultural que tiene. Pero sí es verdad que hago ese llamamiento a la colaboración, yo estoy dispuesto a la colaboración, desconozco los cauces, entonces, si alguien se presta a brindar cómo se puede formular este esquema o el otro, porque no solamente es el claustro, es toda la iglesia la que necesita, pues poquito a poco, esa ahí sí ya, ahí hablamos ya de restauración, ese retablo necesita una buena restauración. Y yo estoy abierto a que me orienten y, bueno, pues me asesoren, porque creo que no es cuestión de lo religioso o no religioso, de esta manera o de la otra, sino del patrimonio, el patrimonio tan bello que tiene la ciudad de Cádiz, ¿no? Y es una labor no solamente del pueblo o de los fieles en este caso, sino también de la responsabilidad de las instituciones propias de la ciudad, de las instituciones de cultura y de patrimonio y de turismo, que deben de estar ahí detrás, pues velando por ese patrimonio. Padre Francisco, le di las gracias porque sé que hasta ahora está inmerso en el ensayo que estáis haciendo para estas Noches Blancas, para que sea un éxito, que seguro que lo será. Muchísimas gracias y lo que nosotros podamos hacer, aquí estaremos para lo que necesite el convento de San Francisco. Pues yo muchísimas gracias a este programa de La Levantá y espero que, lo mismo que las hermandades, yo creo que casi todas acuden con mucha frecuencia a nuestra iglesia, pues para solicitar un concierto o el patio para algún otro evento, pues que también sean generosas, sean generosas. Yo creo que el mundo cofrade tenemos que estar, soy director espiritual de dos hermandades de la casa, las dos franciscanas, y yo creo que el mundo cofradiero, el mundo de hermandades y cofradía, debemos hoy por hoy en el siglo XXI estar muy unidos en todo, en la fe particularmente y sobre todo en la fe y en la esperanza, pero también muy unidos en el patrimonio que tienen las hermandades y cofradías. Y en este caso, las iglesias, los lugares canónicos donde residen las hermandades, pues tienen que ser las hermandades las que colaboren en primer lugar. Y queda ahí abierta la invitación a todas las hermandades a colaborar y por supuesto al Consejo de Hermandades y Cofradellas. Paz y bien, Francisco. Pues muchísimas gracias David, paz y bien, y seguimos. Ahora les dejamos con la agenda cofrade que queda para la semana. La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo celebra solemnes cultos a sus amantísimos titulares por el 425 aniversario de su fundación los siguientes días. Del 25 al 27 de julio, en la Parroquia de Santa Cruz, a las 7 y media de la tarde, con el rezo del Santo Rosario y a su término, Santa Misa con Humiliá. El día 27, después de la solemne función principal de instituto, la Virgen de la Soledad será trasladada al Convento de Santa María a las 9 de la noche. El 28 de julio, a las 8 de la tarde, en el Convento de Santa María Eucaristía de las Hermandades con Humiliá. Y 30 de julio, a las 9 menos cuarto de la noche, solemne procesión extraordinaria desde el Convento de Santa María. La Comunidad Franciscana, junto a las hermandades que radican en el Convento de San Francisco, celebran la primera edición de Noches Blancas los próximos días, 28 y 29 de julio, en horario de 9 de la noche a 1 de la madrugada. La reserva de entrada se puede efectuar en el correo electrónico nocheblancasanfrancisco.com o en el teléfono móvil 678-756-777, este último en horario de 11 de la mañana a 1 del mediodía y de 6 a 8 de la tarde. El donativo es de 6 euros. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad celebra Cabildo General de Lesiones el próximo viernes 28 de julio, en la Sala de San Damián del Claustro del Convento de San Francisco, de 5 y media de la tarde a 8 y media de la tarde. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos está inmersa en el proceso de Cabildo General de Elecciones que se celebrará el próximo 8 de septiembre. Del 8 al 28 de julio, en horario de 7 a 9 de la noche, y en la Casa Hermandad, calle Regimiento de Infantería 5, está a disposición de los hermanos que lo deseen el censo de electores con derecho a voto. Seguimos sumando Levantá, seguimos sumando miércoles. Llegamos al fin de la temporada de la Levantá. Así, desearles y darles las gracias a todos los compañeros de Onda Cádiz sobre la atención prestada hacia mi persona. Montadores, cámaras, realizadores y todo. Muchísimas gracias. Tan solo me queda deciros que tengáis una fantástica semana y como decía nuestro obispo emérito, don Antonio Ceballos, gracias no, mil gracias. Paz y bien, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!